Y que se realiza la dirección entre las fuerzas y los Estados Unidos, la correlación de fuerzas al interior, obligó a Barack Obama a generar esta dirección gubernamental desde mi perspectiva. Creo que pone nuevamente con grave riesgo ese anhelo de muchos mexicanos, de muchos han sido comentados, la resolución judicial. Es decir, pone nuevamente una situación de vulnerabilidad y ese anhelo que un juez lo cortó de tajo respecto a dicha situación. Se tiene que hacer nuevamente el encuentro y exigir a Barack Obama, exigir al poder acudir a los Estados Unidos, a los duragreses americanos que tienen derechos, se les respeten, se les garanticen sus derechos en aquel territorio, tengan la oportunidad de desarrollarse como cualquier otra persona que reside en aquel país. El tema es que hasta ahorita no he visto una reacción por parte de nuestras comunidades mexicanas, por parte de nuestros diplomáticos, ante dicha resolución judicial. Es decir, dejamos, o siempre el Estado mexicano es rebasado, es rebasado por las protestas, es rebasado por las realidades, es decir, reacciona después de... Es decir, primero salen los mexicanos a marchar, salen a exigir sus derechos y luego el gobierno va detrás de ellos. No, debe ser un gobierno comprometido y exigir a Estados Unidos que lo que dijo Barack Obama se haga una realidad y se siga todo este proceso para la regularización de miles de mexicanos en el extranjero. Es fundamental. Es el caso de Antonio Zambrano, es decir, primero reaccionan los mexicanos allá, salen a las calles y luego ya el gobierno mexicano sale respaldando. Es decir, debemos de ser más exigentes como el Estado mexicano, debemos de tener una política exterior más comprometida con los intereses de los mexicanos, más comprometida con los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. Y los acuerdos políticos o las componentes que se dan entre gobiernos se deben de dejar en segundo término, porque lo primero, si debemos de ser los migrantes, los primeros a ser protegidos por los mexicanos, por el gobierno mexicano, deben de ser los mexicanos que viven en el exterior. Y con los intereses entre gobiernos, esos deben de estar en segundo término. Entonces, veo pues que falta esa exigencia y obviamente los mexicanos en el extranjero harán sin duda su papel de exigir de salir a las calles porque es necesario. Así, solamente los avances que se han dado en materia migratoria, se han dado por consecuencia de que los mexicanos salen a las calles porque hay que tener sus derechos. Con buenos ejemplos, la gente exitosa y la gente comprometida salen a las calles para exigir de los derechos humanos. Ahora, está usted bien informado.